¿Qué es la Intendencia Departamental de Artigas? También estuvo el señor Ayala, quien dijo que había iniciado una denuncia por injurias y calumnias, creo que era lo que dijo. Y bueno, se genera una nebulosa respecto a saber cómo es eso. Por eso, más que como político, lo invitamos como profesional al doctor Juan Enrique Ferreira para que esté con nosotros y aclare esos temas. ¿Cómo estás, San Jiquel? No, buenos días. Yo también quería hacer algunas consideraciones porque en vez de entrar al fondo, algunos políticos del Frente Amplio y políticas que ocupan cargos, en vez de entrar al fondo, se han tratado de averiguar si yo asisto o no a estas personas que son víctimas de una situación muy cruenta, indudablemente que los asesoramos. Yo primero soy abogado en mi tarea y vivo de la abogacía. Y no tengo la necesidad de ir a buscar a ningún cliente. Los clientes vienen a mí porque confían en mi persona. Indudablemente que hoy hay toda una discusión. Yo he estado patrocinando los últimos 5 o 6 procesos que hubo de difamación en Curia. Es un lugar donde me muevo como pez en el agua. Y se planteó todo un debate. Hacía un año que había toda una discusión, más bien rumores sobre situaciones de acoso sexual. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Nos consta, y podemos probarlo, que en el mes de enero hubo una reunión con la señora intendente, que previamente también había habido una reunión con la señora directora, que hubo algunos traslados para evitar los ceses, que mucha gente sabe para que cesaran los hechos de acoso sexual, que mucha gente tiene conocimiento de estos hechos. Que en enero hubo una conversación con la señora intendente, a donde se le informó lo que estaba pasando. Y, lamentablemente, vino una práctica de moving, de hostigamiento a estos funcionarios, quienes concurrieron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el órgano competente, y formularon una denuncia de acoso sexual contra dos personas que integran los cuadros jerárquicos de la Intendencia Departamental y Altías. Como consecuencia de eso, el Ministerio ordenó, intimó a la Intendencia a realizar algunas investigaciones, no le dio el procedimiento la vía que correspondía a darla, porque es el órgano competente. Yo espero que acá las consideraciones políticas no hubieran sido el motivo de que el procedimiento no tuviera el fin que debería tener. Y esto llevó a que viniera una actitud de represión de la Intendencia de Altías, de la señora intendenta, que es la jerarca política, que cesa a estos trabajadores. Los trabajadores salen a los medios a denunciar la situación, relatan hechos que son objetivos, no injurian ni difaman a nadie, porque simplemente relatan hechos objetivos que pueden probar. Hay mucha gente que está dispuesta a declarar. Y la respuesta de las jerarquías municipales, porque tampoco los funcionarios que habían sido cesados dan nombres, y no dan ni nombres ni apellidos, porque acá la idea es preservar las personas de bien. Nosotros no estamos para el enchaster político ni mis clientes. Relatan hechos objetivos. La respuesta es que salen dos jerarquías de la Intendencia formulando una denuncia por difamación e injurio. ¿Contra quién va esa denuncia? Esa denuncia va contra las víctimas, quienes dicen ser víctimas y testigos, que salieron de testigos en los procedimientos administrativos, que relatan los hechos objetivos que padecieron las víctimas. Era gente que estaba vinculada a la actividad de fiscal de caballos, personas que recorrían la ciudad, mujeres, algunas muy bellas, pero como ellas dicen, su vida íntima y su opción sexual les pertenece a ellas, y hay un principio que es la libertad. Nadie puede ser obligado a realizarlo o a soportar lo que no quiere. Como consecuencia, la respuesta es, no los habían nombrado, porque nunca se los nombró, promueven una denuncia por difamación e injurias. Dicen que han sido difamados. Bueno, para presentar una... Hay medidas preparatorias, hay que llevar cintas, todo eso. ¿Cómo funciona? Mire, generalmente el proceso se inicia así. Si alguien se siente agraviado por alguna declaración, concurre al juzgado, porque por suerte en el Uruguay hay separación de poderes, y es el órgano competente que puede obligar a los medios de comunicación, que están obligados por ley a mantener durante 10 días, lo dice la ley 16.099, que es la ley que regula la libertad de prensa, los medios de comunicación, le pone algunos límites, y ellos están obligados, los medios de comunicación, a, si alguien lo solicita, a través del juez competente, a proporcionar y a preservar durante 10 días las grabaciones de todo lo que se emite. En realidad, los medios ya han proporcionado, sí vimos que nos sorprendió, yo no sé si es una forma de pretender acallar a los medios de comunicación, que se intimó a los periodistas, conocidos periodistas del medio, a concurrir, a dar explicaciones, de comentarios que hicieron, pero ¿dónde estamos? ¿En un estado totalitario o en un estado de derecho? Le digo, mis clientes ya fueron notificados del proceso, la audiencia es pública, abierta a la concurrencia de todos los que quieran ir a escuchar, el próximo lunes, el lunes 10, a las 14 y 30 horas. Doctor, una duda. Sí. Una cosa que la gente se pregunta normalmente, dice, ahí se va a dividir injurias y calumnias, no tiene nada que ver con lo que sí hubo o no acoso sexual. Bueno, mire, acá hay todo un tema de una estrategia de la defensa. Nosotros tenemos una estrategia que no la vamos a adelantar, pero a veces usted conoce aquella arma que usaban los australianos, que se llama boomerang. A veces los procesos se transforman en un boomerang. Mis clientes, porque así lo ampara el código penal, y modificaciones que se dieron a través de la ley 18.515, que consagró la doctrina de la real malicia, es decir, usted puede difundir todo lo que usted quiera, porque si usted entiende de que es una situación objetiva, que tiene interés público, usted lo puede defender, lo puede difundir. Solo que usted lo haga con real malicia. Si lo hace con real malicia, usted puede ser condenado por difamación e injurias. En la estrategia, nosotros no la vamos a adelantar. Sí, solo podemos decirle que mis defendidos se ampararon en lo que se llama la excepción veritatis. ¿Qué es esto? Es la excepción de verdad. Porque el delito de difamación dice que nada puede ser probado aquello que dijo la persona que tuvo el ánimo de difamar, no puede probarlo, excepto en algunas hipótesis que encuadran en la situación de nuestros patrocinados. Nuestros patrocinados están solicitando al juez, ya le presentaron un escrito, determinados medios probatorios, testigos, personas que ocupan jerarquías en la intendencia, que tenían conocimiento de esto, muchos funcionarios municipales que han sido muy valientes y han dicho nosotros vamos a ir a contar lo que vimos. Y hay pruebas por informes al Ministerio de Trabajo, Antel, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, la intendenta municipal, quien tuvo reunión con esas personas hizo movimientos posteriores a esas reuniones. La directora de Recursos Humanos, ¿esas personas deben asistir? Si fueron propuestos como testigos y el señor juez hace lugar a esa prueba, que entendemos que la va a hacer, deben comparecer. Porque yo he escuchado entre colegas, mis colegas, abogados, hubo una interesante discusión si la señora intendenta debe o no comparecer, si su presencia debe ser a través de un exhorto, contestando por escrito. Eso está establecido en el Código General de Procesos para los procesos civiles. En el Código de Procedimiento Penal que rige en el Uruguay está establecido en qué hipótesis se puede contestar por escrito. Son los ministros de la Suprema Corte de Justicia, creo que la Corte Electoral, los oficiales generales, los miembros del Parlamento Nacional, del Poder Legislativo, creo que el Presidente de la República, los ministros, y quedamos por ahí. Es decir, lo que no está en la ley... Está permitido. Está permitido. Es decir, está obligada. No, no tiene inmunidad. No tiene inmunidad como tienen los parlamentarios. Y va como testigo. El testigo tiene la obligación de contar la verdad, lo que vio, lo que presenció, lo que escuchó. Una cosa, doctor. Otra gran duda que todo el mundo se plantea. Quiere decir esto que en el fondo, en el fondo del proceso, el debate va a ser sobre el tema del acoso sexual. ¿Por qué? Porque mis clientes van a poder probar esa situación que debió haberlo investigado la Intendencia y que no investigó porque hizo un procedimiento. Si usted quiere investigar realmente... La primera medida que debió haber tomado la señora directora era haber apartado a estos funcionarios que están cuestionados, haberlos dicho, bueno, vayan para su casa con medio sueldo, vamos a investigar estos hechos. Eso es lo que se hace cuando se actúa diligentemente. En mi opinión, la jerarca tiene una responsabilidad porque no ha sido diligente y si le gusta, le gusta, y si no le gusta, igual se lo digo cara a cara acá en los medios de comunicación. No fue diligente. Su política fue reprimir a las víctimas y, oh casualidad, estas víctimas después tienen que pasar la revictimización de esos hechos muy desagradables en un proceso penal. ¿Existe en el Código Penal la figura de acoso sexual? No, no existe. Podría eventualmente configurarse otra figura penal, pero nosotros, no es nuestra tarea, eso es tarea reservado del Poder Judicial, del Ministerio Público, a través del señor fiscal o la señora fiscal, los representantes del Ministerio Público y los señores jueces, que son los que tipifican los delitos. Nosotros no nos vamos a atrever a tipificar delitos. Si se ha hecho todo lo que hay que hacer, hay una ley que regula el acoso sexual, fue votada por el gobierno progresista y no ha sido aplicada como debe ser aplicada. En este caso concreto, los trabajadores se quedaron en la calle. Aquellos que se atrevieron a denunciar se quedaron en la calle, pero nosotros queremos frenar para que nunca más pasen estas cosas. Es decir, han sido muy valientes en salir a denunciar estos hechos y bueno, están transitando por un proceso penal que es una cosa muy fea tener que pasar. A mí una vez ya me habían, yo como profesional, en una oportunidad, gente muy vinculada a la izquierda también me hizo un proceso penal y yo salí a idroso. Y acá mis clientes van a salir a idosos y por una vía oblicua van a probar que todo lo que dijeron en los medios de comunicación es verdad. Doctor Juan Enrique Ferraira, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber esclarecido esta parte de lo que nosotros pretendíamos. Porque se hará justicia, muchas gracias. Continuamos en instantes en la actualidad. Gracias.